Uruguay es un país de una gran riqueza cultural y natural. Compartimos un patrimonio lleno de historias que definen la manera en la que nos percibimos y convivimos. Y en las siguientes 13 semanas queremos acompañarnos en un recorrido por esos tesoros cotidianos que nos caracterizan como sociedad. Desde músicas a dinosaurios, pasando por barcos hundidos y árboles milenarios. Los invitamos a conocer Monumento del País. Dos de los dos y me miras y te miro. ¡Ey! ¿Qué haces, Jorge? Pues nada, te estaba esperando y me había puesto a escuchar un poco de música de Uruguaya, de una lista que me han pasado. ¿Y con qué estás colgado? ¿Qué música haces? Lo que pasa es que hay mucho. O sea, yo, es increíble, Lucía, de verdad, para los pocos que sois, hay un montón de bandas, hay un montón de orquestas. Géneros. Hay un montón de géneros, pero no solamente eso. Quiero decir, tú, por ejemplo, ¿tú tocas algún instrumento? No, no puedo decir que toco, toco, pero estudié, sí. Claro. Teclado, guitarra. Y como tú, yo conozco un montón de gente que de repente, no sé, se juntan, sacan la guitarra, cantan, o sea, me parece un país muy musical, bastante más que España. Y de hecho, había pensado en que a lo mejor este episodio podríamos averiguar si realmente hay un patrimonio musical típicamente uruguayo en ese sentido. ¿Vos conoces a alguien que puede hablarnos de esto? ¿Se te ocurre? Sí, se me ocurre. Se me ocurre otra persona que también es extranjera. Ah, mira, qué bien. Sí, es un musicólogo. Y se me ocurre una artista joven que se dedica, en parte, se dedica a la música también. Perfecto, porque yo tengo alguien también en mente, que es una de las personas que más saben de este país, sobre enseñar música a gurisas y a gurises. Está aquí al lado. Bien, bien. Si quieres, empezamos por él y luego vamos a ver a los tuyos. Me parece buena idea. ¿Vale? Sí. Oye, ¿Eduardo Mateo hace candombe o cómo funciona esto? En el centro de Montevideo está la sede de la Orquesta Juvenil del Sodre. Es un edificio antiguo con muchísima actividad. Decenas de adolescentes ensayan durante horas y la música está por todas partes. Bueno, Lucía, te presento a Ariel Britos. ¿Qué vamos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, Ariel, Lucía. Gracias por recibirnos. Sí, Ariel, cuéntanos dónde estamos, qué es este lugar, por qué se oye música y por qué hay gente joven. Bueno, primero hay gente joven porque somos todos jóvenes y los habitantes de este lugar. Pero acá estamos en la sede de la Orquesta Juvenil del Sodre. Y es desde donde nos proyectamos musical, artística y humanamente ha sido una tarea muy bonita que nos involucra a todos y que tiene que ver con el sistema de orquestas infantiles y juveniles del Uruguay. ¿Qué edades tienen los gurises que vienen acá? Bueno, los de la Orquesta Juvenil del Sodre este año, ahí el rango va como desde los 12 años hasta los 25. Pero después en el sistema de orquestas tenemos niños a partir de 4 años, o sea que ahí se amplía un poco el rango etario. Bueno, yo hay una pregunta que tengo. O sea, lo entiendo muy bien. ¿Qué es el sistema de orquestas? Entiendo que es la Orquesta Juvenil del Sodre, pero el sistema de orquestas, ¿qué es? La Orquesta Juvenil del Sodre es la cumbre del sistema de orquestas. Y el sistema de orquestas es un trabajo que nosotros hemos denominado de acción social por la música, porque en sus comienzos lo que nosotros tratamos es de motivar que los muchachos se sumen a esta tarea. Tratamos de llegar a todos los puntos del país. No esperamos que los chicos vengan a nosotros, sino que nosotros vamos a donde está nuestro objetivo. Y ahí cuando decís nosotros vamos a ellos, ¿cómo les llegan? ¿Cómo se entera un niño que puede ser parte de una orquesta juvenil? De diferentes maneras. Primero que tenemos convocatorias abiertas todo el tiempo, pero aparte de eso nosotros seleccionamos un punto focal, que puede ser una escuela, que puede ser un barrio, un departamento. Ahí decidimos en base a un estudio previo, un análisis previo de la situación, si vamos a desembarcar con un coro, con un programa de flautas o con un programa sinfónico. Se llevan los instrumentos, van los profesores, los materiales, se identifica una sede y ahí invitamos a la gente a que conozca lo que hacemos y a que se inserten en esto. ¿Nos enseñas entonces el edificio un poco? Sí. ¿Y que vemos un poco lo que hay? Porque imagino que hoy es un día especial o estarán más... Hoy es un día muy especial porque es un día de ensayo general, entonces ya no hay tantos trabajos particulares en cada uno de los salones y está todo el mundo ya yendo para el auditorio, que es donde se va a producir. Bueno, acá todas las salas tienen un nombre, un nombre de un músico, de un artista. En las paredes van a observar cuadros, que es nuestra galería de la fama, que cuenta un poco la historia de lo que hemos hecho hasta ahora. Y en los diferentes lugares están acondicionados para diferentes disciplinas. ¿Y cuántos chiquilines vienen acá? Bueno, en esta sede, a men de los 130 integrantes de la Orquesta Juvenil del Sodre, que ayer circulan por aquí, hay unos 350 niños y jóvenes de diferentes partes, vienen del interior, reciben sus clases, se vuelven de diferentes barrios, etc. Pero el sistema de orquestas infantiles y juveniles del Uruguay, con sus orquestas, sus coros y sus diferentes proyectos especiales, nuclea hoy día unos 3.000 niños y jóvenes. Nosotros partimos de una base para hacer este capítulo. Es que, en mi caso, y lo hablaba con Lucía, ¿no?, como persona extranjera que vive en Uruguay, tengo la impresión de que la música juega un papel muy importante a la hora de socializar, entre niñas, niños, adolescentes. Es muy normal ver gente haciendo guitarreadas, haciendo cosas de estas. ¿Tú tienes esa impresión también? ¿Tú crees que hay una cultura musical previa? Absolutamente. Es que, bueno, por mencionar la guitarra, que es uno de los instrumentos más cultivados en este país, de alguna manera, todo gira en torno a la guitarra, en una reunión de amigos, por ejemplo. Y bueno, y esa es la idea. Yo creo que nuestra vida gira en torno a la música, consciente o inconscientemente. Pero la música siempre está presente, en todos los órdenes de la vida. Aquí lo que hacemos es evidenciarlo un poquito, tratar de disfrutarlo y de difundirlo. Claro. Y acá, ¿qué otros? Ahora, por ejemplo, estoy escuchando un violín. Creo que es un violín, ¿no? Sí. ¿Qué otros instrumentos estudian? Bueno, acá enseñamos todos los instrumentos que tienen que ver con la orquesta sinfónica. Desde violines, violas, cellos, contrabajos, todos los instrumentos de viento que te imagines, todos los instrumentos de percusión. O sea, es una familia muy amplia. Hoy por hoy tenemos un debe, porque no podemos ser tan abarcativos con los instrumentos, como por ejemplo la guitarra y el piano, que son un tanto específicos. Sí tenemos cátedras, pero no están muy desarrolladas. Nos enfocamos básicamente en los instrumentos de orquesta sinfónica. Ariel, yo cuando me hablas de la viola, el violín, el corno, yo tengo como este prejuicio de que son instrumentos elitistas. Son instrumentos un poco setos. Vosotros aquí, en vuestros núcleos, tenéis gente variada socioeconómicamente. ¿Cómo es la transición? Para un niño que a lo mejor viene de un contexto de bajos recursos, a tocar un tipo de música que tradicionalmente se ha asociado a una élite. Bueno, absolutamente. Todos creo que, por lo menos en la experiencia que yo he tenido en este país, hemos chocado con esos prejuicios, esos preconceptos. Y cuando vas descubriendo la música te das cuenta de que nada tiene que ver. La orquesta sinfónica no es un instrumento puesto al servicio de las élites. Es un instrumento, uno de los instrumentos más complejos y más versátiles del mundo. Entonces, una viola, un corno, un instrumento exótico, de alguna manera, te permite tocar cualquier tipo absolutamente de música. Simplemente que hasta ahora estaba utilizado con un fin específico. Entonces, aquí los muchachos, como no conocen esa previa, no traen ese preconcepto, ese prejuicio, bueno, lo viven con una naturalidad tremenda y desde aquí hacemos música erudita, música clásica, contemporánea, a ver, popular, pasando por la salsa del candombe, lo que sea. Entonces, no existe eso. A mí me encantaría ver un ensayo. Sí, a lo mejor podemos hablar también con alguna de las profesoras o algo así. Claro que sí, están invitados a ver el ensayo y a hablar con quienes a ustedes les parezca. Realmente es muy lindo. Yo creo que esa es la cosa que más disfrutamos aquí. Es esa frescura que si hablan con alguno de los muchachos la van a poder experimentar porque está a la orden del día. Bueno, pues vamos a secuestrar a algún joven músico. Gracias Ariel. Vamos a todos para el Sodre. José Antonio Abreu, un músico venezolano recientemente fallecido, fue quien apostó por utilizar la música clásica como herramienta educativa en los años 70, poniéndola en manos de los más jóvenes. Cruzamos la calle Andes para entrar en el Auditorio del Sodre. Allí nos encontramos con Claudia Riero, la jefa de estudios de la Orquesta Juvenil y a su vez directora de orquesta. Claudia, estamos en la sala grande, la sala importante del Sodre, que imagino que será como el lugar al que todo músico, al que toda persona que toque un instrumento quiere llegar. Sí, sí. Puede ser. Es una joya de nuestro país. Pero en todo caso, a mí nos interesa un poco más discurrir, más que sobre los músicos profesionales, sobre la importancia que tiene la música para el común de los mortales, para gente que nunca va a llegar a tocar acá. Tú tienes la impresión, basada en tu experiencia, tanto como docente, como intérprete profesional, de que en Uruguay se le dé un espacio especial a la música. O sea, creo que la música antes tenía una participación mucho más fuerte en la escena familiar y de cómo la gente se relacionaba. Inclusive, cuando era chica, me acuerdo que era bastante común reunirse y tipo guitarreadas, cantar todos juntos. Y hoy en día eso no pasa tanto. Entonces, son idas y venidas. La música, sin duda, es importantísima en una sociedad. Y en la nuestra, creo que poquito a poquito va tomando otros colores. A mí me llama mucho la atención porque estamos en una época en la que, digamos, la música que se consume no suele ser la música que se interpreta en el ámbito de una orquesta. No, las orquestas lo que tienen es algo muy interesante es que son muy eclépticas. O sea, ellos, no es que solo se interpreta música clásica, especialmente al principio. Se interpretan muchos estilos de música. Y el aporte creo que, o sea, uno no puede amar lo que no conoce. Entonces, lo que se vive en las orquestas es de que, bueno, conocer, ampliar un poco el panorama y después cada uno elige el estilo de música. Pero tiene la capacidad de poder elegir. No es solamente lo que me llegó. O a través de la radio, de los medios de comunicación o de mi contexto sociocultural. Como lo que siempre se dice de cualquier... Primero hay que dominar la técnica, acabas de empezar con algo bien clásico para enriquecer y fusionar y generar. Ellos también proponen, por ejemplo, no sé, un hit o una canción que está sonando en la radio e interpretarla desde un lugar más clásico. Sí, todo el tiempo y obviamente se hace, ¿no? Me imagino que debe ser parte del repertorio también. Me encantaría escuchar un concierto orquestal de Cumbia Villera. Cumbia Villera no hemos hecho todavía, pero salsa sí. Hicimos las juveniles en su salsa, que fue una cosa espectacular. Creo que lo hicimos acá en el auditorio y no hubo una persona que no se parara a bailar. Fue algo increíble. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Tiene un asentro. Bien. Ese compás. Ese compás. Un, dos, tres, cuatro, uno. Yo estaba pensando que no sé qué os parece, así os la tiro a las dos, pero siempre he tenido la idea de que ciertos ámbitos de la música clásica, sobre todo, están bastante masculinizados. Me refiero, puedo pensar en directores de música, pero me cuesta pensar en directoras. O de repente ciertos instrumentos parece que están más reservados a los chicos, a los hombres, ¿no? Los contrabajos, los trombones, las cosas así y tal. ¿Se sigue habiendo como una especie de dinámica, de género en ese sentido? ¿O eso está cambiando ya? No. No existe. Hoy en día no existe. Y en las orquestas juveniles infantiles es menos todavía. Y si van al ensayo se van a dar cuenta que, bueno, hay trombonistas, mujeres, hay contrabajistas, mujeres. Creo que nuestra fila de contrabajistas son más mujeres que hombres. En el caso de la dirección, que siempre, ahí como que costaba un poquito, todas las directores, la mayoría de los directores del núcleo que tenemos son mujeres. Entonces, digo, nunca se han mirado desde ese lugar y nunca se han sentido desde ese lugar. O sea, siempre se ha priorizado el tema del talento y la capacidad. Y eso también ha sido como quebrar una cantidad de cosas que es verdad que antes pasaba, pero que hoy en día no es una realidad. Las pruebas las tenemos. Bueno, la conchartina es mujer. O sea, el instrumentista más importante de la orquesta es mujer. Hoy día, en la orquesta es mujer. Mirá qué bueno. A mí me encantaría ver el ensayo, por lo menos. ¿Tú nos llevarías? Sí, claro. ¿Podemos ir ahí, sí? Vamos entonces. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pam, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pam! Ustedes deben tener un creyendo escrito ahí. Sí. Grande. Vamos a hacerlo. Un, dos, tres, y... ¡Ahora, dos, 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 tres, tres! De nuevo. Un, dos, dos, tres, y... Buenas noches. Un, dos, dos, tres, y... Bueno, vamos a ver a este señor, ¿no? Vamos a encontrar a Juan Guillerme a charlar un poquito de música. ¿Qué está ahí? ¡Guillerme! ¿Qué está ahí? ¿Qué tal? ¿De su Jorge? ¿Qué tal? Guilherme, ¿cómo estás? Lucía. Bueno, qué lindo encontrarnos acá para ir, vamos a ir a lo de Lucía Trentini. Es una amiga. Que es una amiga nuestra para conversar un poquito de algo que vos sabés mucho que es sobre música. Y nada, estamos explorando acá cómo se vive la uruguayez y la música desde un lugar bastante cotidiano y, bueno, creemos que vos podés contarnos un poco desde tu perspectiva sobre el tema. Bueno, arriba. Además, hoy estamos dos a uno, ¿no? Somos dos no nacidos en Uruguay contra una oriental. Es verdad, ¿eh? Así que podemos prescindir del mate esa especie. Dos a dos, porque Lucía Tocalla también es uruguaya. Bueno, es de Durando. ¿Vamos para allá? ¿Qué es ahí? Vamos. Nos gusta la idea de juntar a un teórico como Guillerme con una práctica como Lucía. Tenemos la impresión de que se van a llevar re bien entre ellos. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Tú? Bien. Muchas gracias por recibirnos. Un placer. Te presentamos a Guillerme. Encantad. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Lucía? Bien. Bien, bárbaro. Bien. Buenos días. Qué bueno. Qué lindo, Lucía, ¿no? Tenía la casa. Bueno, siéntanse cómodos. Muchas gracias. Y, oye, ¿funciona el...? Funciona, sí. ¿Podemos mirar los escos? Claro. ¿Podemos mirar los pochos? Sí, por supuesto. La colección de discos de Lucía es la ambientación ideal. La música nos sirve como puente más allá de las generaciones y orígenes y la conversación fluye. Mi experiencia vital, creo que sea en España de los 80 y de los 90, el hacer música era algo extraordinario. En el sentido, yo nunca he tenido un amigo que tuviese, que tocase bien la guitarra. Era una cosa como cuando te encontrabas con alguien decías, oh, Dios mío, es prácticamente un semidios, una semidiosa. Y aquí, en cambio, parece que ha sido como un elemento normal de socialización. ¿Por qué ocurre? Quiero decir, tiene que ver con la educación que se recibe a nivel formal en el liceo, porque la música ha tenido un papel importante en vuestra forma de configuraros como sociedad. Exijo saber. Adelante, don Guillermo. Esa pregunta concreta no la sé contestar y nunca pensé en el asunto. Te digo la verdad. Sí pensé en por qué la música popular floreció tanto. Tiene que ver con esa pequeñez, pero que es una pequeñez de alguna manera con una cabeza de metrópoli. O sea, creo que tiene que ver con los resabios de la Suiza de América con haber sido un país con un nivel de educación tan alto, con una clase media muy amplia, digamos, donde entonces había un montón de gente digamos que sin tener que ocuparse de grandes negocios, pero tampoco sin estar en una situación de miseria, tenía esa condición que permitía justamente ir a espectáculos, aprender a tocar el piano, tener un piano en casa, tener una guitarra y ese tipo de cosas. Mezclado que Uruguay tiene el privilegio de estar en esa situación de equilibrio entre Argentina y Brasil, entonces tiene la fuerte y saludable influencia tanto de Argentina como de Brasil, pero en una condición de equilibrio y además con una configuración social que no sé exactamente por qué motivo, pero lo vemos en concreto, que genera un montón de ámbitos donde a nivel no profesional se generan varias oportunidades como para enraizar una música con un perfil propio y luego el hecho también yo creo que la miseria de la música uruguaya que es la imposibilidad o la dificultad enorme para profesionalizarse es también una salvación igualmente pasa eso yo creo que en todos los ámbitos artísticos en el teatro es exactamente igual si yo elijo hacer teatro y sé que no voy a ganar un mango haciendo eso voy a hacer algo que me apasione y que ame y si algo me gusta más o menos no lo hago porque en realidad me tiene que apasionar porque no voy a recibir nada más a cambio que la satisfacción de hacer lo que estoy haciendo entonces en eso uno es más libre no te permite comercializarte quizás y eso va manteniendo esa identidad que de repente en otros países termina como más explotada o más que se va haciendo en serie ¿no? comentabas recién de lo que es la identidad uruguaya y su personalidad y vos escribiste también sobre el candombe beat ¿no? es un género que has explorado algo que es bien uruguayo como el candombe con influencia de la música de otros lugares como lo ves la importancia que tiene la importancia que tiene ese fenómeno para la música uruguaya y enorme el candombe beat para mí es el rock uruguayo es decir en el momento en que surge el rock en el mundo fue como la versión local de eso yo no no me gusta hablar de fusión me parece un término un poco limitante yo creo que en el año en los años 60 en la década de 60 hubo como un fenómeno que fue mundial obviamente nucleado en el primer mundo y que se expandió pero que implicó cambios radicales así en la manera de pensar ¿no? es decir o sea digamos pienso en el quinto ¿no? que fue el grupo que dio origen a todo eso ¿no? y generaron entonces digamos como toda esa veta que es digamos es como la versión uruguaya de ese fenómeno que fue prácticamente mundial que fue el rock esto tú lo has notado cuando eras adolescente yo que sé toda esta tradición que comentaba Guillermo candombe beat toda esta tradición acumulada de alguna manera está presente sí yo creo que que eso que uno crea desde lo que es y el candombe está muy arraigado en nuestra cultura te podría decir cuando yo era adolescente íbamos a los tambores yo aprendí a tocar el tambor en mi casa había tambores nos juntábamos con mis amigos los fines de semana y tocábamos el rock sí tenés un amigo que tiene una banda de garage y que hace rock pero son los mismos que vamos a los tambores el fin de semana los mismos que nos juntamos a aprender el chico el repique el piano los mismos que después un fin de semana salís y vas con tus amigos a un baile donde hay una orquesta en vivo una bailanta con un montón de influencias y que bueno y que a la hora después de uno ser y hacer lo que hace tiene todo eso adentro inevitablemente sale y compone desde ahí o imagina la música desde ese lugar yo no sé si quiera aceptar mi condición yo me niego a entender cómo explicártelo y no quiero vivir reprimiendo lo que siento no nací para ser pez en un mar revuelto me expandí mi raíz déjame ser libre como el viento déjame ir por sola aquí en selva o desierto tengo la necesidad tengo la necesidad tengo la necesidad tengo la necesidad sí, hay un asunto de valorización también que es para mí una de las esquizofrenias del Uruguay es decir como que es un país donde están muy arraigadas las cosas propias la gente está muy apegada a la celeste al mate al asado a la idiosincrasia y bueno a los grandes referentes a Cita Rosa ¿entendés? si uno tiene un uruguayo en el exterior pone un tema de Cita Rosa pone un tema de los olimareños o pone un tema de Jaime el tipo llora porque es muy suyo la nostalgia la glancolía al mismo tiempo que está ese apego enorme por ese tipo de referentes hay siempre la idea de que lo de acá no puede tener la misma importancia que que lo de otros lados o sea como que no puede ser tan bueno se hacen de menos eso es cierto cuando yo digo que para mí la música uruguaya de la primera mitad de los 80 fue para mí como que lo mejor que hubo en el mundo la gente me mira así onda sí bueno recién tengo los por mí pensás que estamos en un buen momento para la música yo creo que a nivel de creación sí estamos en un buen momento siempre se está en un buen momento para crear porque todo lo que en algún punto limite potencia otras cosas hay algo que tiene que ver con lo que vos recién hablabas y que tiene que ver también con el internet y con un montón de comodidades un montón de y es la falta de público también a estas personas que estamos de repente recién empezando a hacer cosas y que no podemos convocar entonces en ese sentido el buen momento es un buen momento porque eso nos está pidiendo que hagamos algo para transformarlo entonces vayamos a las casas de la gente a darles la música y que nos cambien por la pantalla de la televisión o ver qué estrategia podemos nosotros generar para realmente volver a tener un público vivo ahí que nos escuche y que viaje con nosotros pues parece que Uruguay sí que es un país especialmente musical los esperamos silbando una melodía oriental en el próximo episodio de Monumento de País de Monumento de País ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!